Hola, mi nombre es Poli Vázquez y bienvenidos a 12 días de navidad Primero de todo quiero excusarme porque están los niños de mi vecino tocando la flauta pero estuve esperando como 20 minutos a que pararan de tocar pararon y dije yo vale, me voy a poner a grabar y acaban de volver a meterse a ello entonces, so sorry En el vídeo de hoy vamos a hacer un maquillaje de noche vieja va a ser un look así un poco potentorro y maravilloso bueno, esperemos porque aún no sé muy bien cómo lo voy a gestionar pero bueno, y vamos a empezar por los ojos como veis ya tengo las cejas hechas y vamos a ello decir también que no es que salga yo aquí en fin de año, vale entonces tampoco es que tenga mucha experiencia pero bueno, que tengo el concepto, vale entonces creo que lo puedo retransmitir en maquillaje vamos a empezar poniendo primera en el párpado yo uso The Essence, el I Love Color Intensifying y ahora o con una sombra del color de tu piel o con los polvos mismos que te vas a poner después de la cara vamos a sellar este primer hay gente a la que le gusta hacerlo con el primer mojado a mí no, entonces me gusta sellarlo lo que sí que encuentro que si sello el primer con el dedo en plan pongo el polvo en el dedo después lo presiono, me queda como mejor porque no deja tanto polvo como si lo sellases con un pincel pero a la vez te lo sella bien entonces no sé, me parece que es como la mezcla perfecta entre sellarlo y no sellarlo bueno, entonces vamos a empezar vale, no sé muy bien aún qué voy a hacer sé que voy a usar esta sombra de Colourpop es una Supershock Shadow en el tono Warrue y la paleta Jeffree Star Blue Blood sé que es muy de azules y tal porque no sé, yo pienso en fin de año pienso en purpurina vestidos azules y cosas así y no sé, me parece que transmite muy bien aunque no tengáis exactamente estas cosas se puede repetir lo mismo con azules se puede repetir lo mismo con cualquier combinación de colores podéis cambiar el azul oscuro de la Blue Blood por un negro podéis cambiar los azules por rosas o por amarillos o por lo que sea lo que necesitéis, lo mismo pero con sombras de los colores que sean y eso, vamos a empezar con la paleta Blue Blood de Jeffree Star y... ay, qué dura está siempre, Dios mío y... voy a empezar con el color Power lo que voy a hacer con el color Power es empezar a definir un poco la forma de mi ojo y va a ser como nuestra sombra de transición que ya sé que es en plan oh my god, no es esa sombra muy oscura para ser de transición pero de verdad va a ser la sombra menos oscura que vayamos a poner entonces vamos a necesitar la de transición para el siguiente paso vamos a coger la sombra Undertaker de la misma paleta de Jeffree Star, de Blue Blood y con un pincel, esta vez en vez de difuminar planito vamos a colocarla por todo el parpado móvil y subirla un poco ir difuminándola, seguir colocando otra vez difuminar, colocar otra vez, difuminar hasta que nos quede pues el tono de color que estamos buscando y la intensidad que estamos buscando porque lo que tienen los azules es que necesitan mucha paciencia porque son más difíciles de difuminar no difuminan tan bien, tan bonito el color y necesitamos pues tener también paciencia para el color se va a difuminar, entonces se va a ir entonces hay que volver a reaplicar entonces es ahí un paso un poco tediosillo bueno, entre comillas tedioso y eso, que vamos a necesitar mucha paciencia y reaplicar color, reaplicar color, reaplicar color hasta que tengamos pues lo que queremos vale, ahora que estamos tal que así vamos a coger ya la sombra esta es la de color pop, ya os dije antes en el tono warrior, es una super shock shadow es la primera vez que la uso y tenía muchas ganas y con el dedo vamos a cogerla uff, mirad esto, por favor, que bonito y lo vamos a colocar por todo este ojo me quedó un poco desastre así que vamos a obviarlo pero vamos a colocarlo por todo el párpado móvil y lo estoy subiendo también un poco más de párpado móvil porque quiero que quede como efecto ojillo mojado obviamente el look no está acabado de ojos necesitamos poner la raya de abajo máscara de pestañas y todo eso pero antes de hacerlo vamos a seguir con la cara y antes de seguir con la cara vamos a limpiar todo el residuo vale, que ahora parece que no hay mucho porque lo saqué antes y hay muchísimo mira, ya ves, tengo la cara azul por eso estas sombras todas yo recomiendo hacer antes los ojos aunque lo odiéis como yo yo lo odio pero bueno, a veces que es tremendamente necesario porque literalmente te lo dejan todo azul vale, entonces ahora vamos a preparar la cara para ello, dado que es la noche de fin de año yo me iría a por un primer que tenga longevidad que matifique un poco pero si tenéis la cara seca como yo pues hice un primer hidratante que no os mata yo antes de nada me voy a hidratar bien la cara con este serum de Ciaja de Ciaja o como demonios se diga que es de la línea Kyberry y es el Express Face Neck Serum Smoothing and Vermin vamos a poner nuestro primer que como siempre voy a usar mi primer de Primark y esta vez lo voy a centrar solo en las mejillas que es mi parte más seca porque no quiero que el resto de la cara tenga después hidratación de más porque quiero que me dure bien pero en las mejillas lo necesito voy a poner también y es el último primer que me pongo este primer de debajo de las ojeras ya puedo deciros que me gusta bastante tengo que deciros que me gusta bastante con el Catrice Liquid Camouflage lo probé con el de Colourpop y es como que lo dejo un poco a parchecitos pero para el Liquid Camouflage funciona muy bien y así una gotita necesitáis muy muy poco vale voy a intentar no tirar de la piel que si no antes ya me riñe pero es que tengo mucha piel y me tira o sea es que no estoy haciendo fuerza ya me está tirando de toda la piel es que no lo entiendo y ya tenemos la cara toda primeada y preparada vale creo que podéis adivinar la base que voy a usar y va a ser la Wet n Wild Photofocus Foundation voy a intentar ir directamente usando Nuda Ivory porque creo que ya no estoy tan morena como para tener que mezclar Nuda Ivory con Soft Beige pero bueno vamos a adivinarlo ahora mismo efectivamente es mi tono y una vez tenemos la base completamente difuminada dios mío parece como un fantasma ahora mismo en pantalla lo siento mucho vamos a ir con vamos a ir con el corrector como dije antes voy a usar el Catrice Liquid Camouflage y voy a usar el tono Bente Light Beige y también lo voy a mezclar un poco con el 10 Porcelain y ahora vamos a sellar el corrector y voy a usar mis amados polvos de Essence Matifying Compact Powder vamos a seguir con el resto de la cara antes de acabar los ojos vamos a ir a a broncear primero porque parezco un fantasmico y obviamente voy a usar mi amado Butter Bronze y ahora vamos a poner un poco de colorete y vamos a poner de los H&M Pure Radiance Powder Blusher el tono Cantaloupe y ahora como highlighter voy a ir a la paleta de Becca que se llama Apre Ski Glow Apre Ski Glow en el tono Icicle que es este de aquí porque tiene un subtono azulillo entonces no es completamente blanco y para el azul de los ojos le va a ir muy bien y ahora por último para rematar la cara como me la encuentro un poco polvorienta vamos a coger un fijador un spray yo uso el agua de avena del Mercadona como siempre que es un spray con glicerina para que se funda todo ahora para completar la parte la línea de abajo del ojo voy a coger el color de Undertaker y lo voy a poner por la línea de abajo y después lo vamos a difuminar un poquito vamos a iluminar el animal usando la sombra Culinan de Sist usando la sombra Culinan de la paleta Blue Blood y ahora también con una brochita así de punta vamos a coger una gotita de Warrior y lo vamos a poner en el centro de la parte de abajo y fuera de cámara me voy a poner máscara de pestañas y unas pestañas postizas y vuelvo ahora mismo vale y ahora llegamos ya a la última parte del maquillaje esta pestaña postiza me quedó un poco mal puesta por cierto usé las pestañas postizas full look de Primark que son maravillosas y cuestan 1,50€ y tienen la banda transparente entonces son maravillosas de poner lo que pasa que esta no sé por qué pues me quedó un poco así en la chirivía pero bueno no nos vamos a fijar en ella y ya está vamos con los labios entonces para los labios vamos a probar Culinacron Blood porque no sé muy bien qué hacer con los labios podéis ir marrón podéis ir completamente nude o podéis ir a full tengo casi voy a full pero decidí que no porque no quiero ir tan loud entonces vamos a probar a ver si funciona este voy a usar de lip liner el de el lip liner de Delicluse en 04 canela y esto por encima a ver qué tal funciona a ver si no queda mucho cristo y y este es el look final bueno hasta aquí este 12 días de navidad espero que os haya gustado mucho este tutorial este look y que os haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo thumbnail check vamos a ver aquí ¡Gracias!